Esta cumbia buena, baila la muchacho Que prendan las velas, sin un embarazo 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 Esta cumbia buena, baila la muchacho Que prendan las velas, sin un embarazo Que prendan las velas, sin un embarazo Ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará Ni lunes hará, ni lunes hará, ni lunes hará 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 Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no dormí Y a la naribosa cuando acaricia las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo posición Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no dormí Me robaste el sueño cuando me 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 dormí Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato, yo te lo saco Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato Te lo meto No Yo te lo meto 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 Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato Yo te lo saco Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato Yo te lo saco Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato Yo te lo saco Vamos a jugar, dale, yo me pongo sato Yo te lo mato Yo te lo... Yo te lo meto Vamos a jugar, dale yo me pongo saco Yo te lo meto, yo te lo saco Biz que se va a quedar noco Este va a quedar noco A los demás cocos le poseen. 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 A los demás cocos le poseen.